Es un poco de mitad Para el otro lado Sube la mano para arriba La luna va a lado La luna va a lado Para el otro lado Sube la mano para arriba La luna va a lado La luna va a lado A mi que me importa el dinero A mi que me importa la parada Aquí lo que importa es salud, familia Son todos los niños y las ganas De todas las chicas más pobre De todas las chicas más pobre ¡Este habaia! ¡Este habaia! ¡Curro a la chamada! ¡Es un poco de mitad! ¡Em Champions! ¡Explode la mano para arriba! ¡Curro a la chamada! ¡Gracias! 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 Gracias.